Bueno, los campeonatos femeninos en pareja están en intriga, pero bueno, después de SummerSlam, recuerden, tanto antes de SummerSlam y después de SummerSlam, los dos semanas consecutivos en SyFy, y bueno, el campeón mundial pesado, Damien Priest, a una semana del sábado, defiende contra ese. Campeones respetables, legados impresionantes, impactos inigualables, todos viviendo su sueño, pero todos agobiados por frágiles egos, egos frágiles que han destrozado la reputación del campeonato mundial pesado. Todos hombres sencillos que se empequeñecen ante un titán. Por eso es que WWE me necesita desesperadamente, y por eso es que el campeonato mundial pesado me necesita, para crear una nueva cima de la montaña. Debo admitir que Seth Rawlings hizo un gran trabajo para elevar el título, pero la carga de ser el caballo de batalla lo dejó tumbado. Drew McIntyre, tan preocupado por un insignificante como CMF, como para apenas tener el campeonato por cinco minutos, y bueno, ahora mientras que Damien Priest lleva honorablemente ese peso sobre sus ojos, sus cimientos están empezando a resquebrajarse. Todo ese trabajo para que el sueño de Damien se le escape, es una pena. Y cuando yo miro a mi alrededor, al elenco de retadores, es algo evidentemente asqueroso. Yo no puedo respetar a entretenedores que se preocupan más por hacer cantar a la multitud o por decir alguna frasecita inteligente para ganar el respeto de los estúpidos. Nada de eso significa nada una vez que pones un pie en este sagrado ring. Yo soy el único que puede redefinir el prestigio del campeonato mundial pesado y llevarlo a un nivel que ningún título haya visto antes. En SummerSlam, el futuro de este gran deporte está en juego. Y al igual que todos los demás que dijeron que me iban a dar una lección, Damien va a fracasar. Y yo voy a mostrar el poder, el dominio y el prestigio que este deporte todavía necesita desesperadamente. En SummerSlam, el general del reingunta se va a convertir en campeón mundial pesado. Así es, familia, nos espera. Gran acción. ¿Y será que Kupter puede respaldar sus palabras? Como hay que decirlo, lo ha hecho básicamente cada vez que entra el cuadrilátero. Es un gigantesco problema para Damien Priest. Es un gigantesco combate que veremos en SummerSlam.